Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, transmitiendo desde la rumorosa Baja California, acá en la ciudad de Tecate, el día de hoy. Estamos hoy lunes 21 de diciembre, ya próximo al día 24, día de la Navidad. Pues, con la novedad de que el gobernador peregrino Jaime Bonilla está dentro del top ten de los mejores gobernadores de la República Mexicana y pues esto trae como consecuencia que en Baja California se pueda tener un buen número de votos ahora que vienen las elecciones para la gubernatura del Estado en este bonito PC. Pues sí, así está la situación. Mientras tanto, según los momios que se tienen previstos, en Baja California se podría ganar de nuevo la Municipalidad de Playas de Rosarito, de Senada y de Mexicali, no así la de Tijuana y la de Tecate. Ya que en Tijuana con Arturo González, pues hay grandes problemas, ahí el partido no está de acuerdo en lo que viene haciendo y con Zulema, pues mucho peor. Al ratificar Zulema, su deseo de participar en la próxima elección, lo cual a todas luces es una locura. Pues ya son varios los que están contentos y se ven frotándose las manos al pensar que le van a dar en la Torre a Morena, cosa que podría realizarse ya que hay fuertes aspirantes por parte de los independientes, entre ellos pues está Manuel Márquez, Ceso Figueroa, que ya están ahí haciendo sus pininos para registrarse, falta que se defina el PRI y el PAN, pero pues se ve muy difícil para Zulema poder ganar aquí la reelección, esa sería una derrota contundente para Morena, ya que recordemos que Tecate, pues la gente va a votar más por la persona que por el partido. Recordemos que Zulema ganó por 10 mil votos la vez pasada y ahorita se puede decir que si llega a tener unos mil votos serían muchos, ya que tiene una aceptación del 10%. Vinaría Ismael Burgueño y también el presidente de Morena en realizar una encuesta para ver cómo está la situación. Nosotros les adelantamos aquí estos números de acuerdo a las encuestas que ha realizado la Casa Encuestadora Estadísticas Aplicadas para Baja California. A ver, pásame el chocolate, gracias. Pues fíjense que también aquí en Tecate, el pueblo mágico anteriormente, ahora pueblo trágico, pues amanecimos con la friolera de cuatro personas que pasaron la mejor vida a través del crimen organizado, cuatro ejecutados, dos, dos, ahí se encontraron dos cuerpos en la presa El Carrizo, un muerto allá por la colonia, de la nueva colonia hindú, en la sección Cafetalera y acá en la colonia Loma Alta. Sigue, sigue la matacera y pues no hay autoridad en Tecate, no hay autoridad mientras la alcaldesa Zulema Adas está pensando en su reelección y pues ahorita, primero la vimos barriendo las calles, ahora anda regalando juguetes de esos de a cinco pesos y pues no hay autoridad en Tecate, lo que sí se vio es que están llenos, llenos ahí los locales comerciales, sobre todo el SWATMIC de Tecate y la tienda Coppel se vio rebosada y sin protección, el contagio puede aumentar de aquí a 14 días, en dos semanas veremos los resultados de que pues la gente le vale gorro, sale a vender y la otra sale a comprar y no usan pues las protecciones que se deben de usar. Ya estamos hasta el quequi de estarle recordando a la gente que se cuide. A la gente le vale un soberano cacahuate, si se infecta o no, pero ahí vemos los números y pues los fallecimientos van en aumento y pues por otro lado, la gente ya reclama atención médica, se pide inclusive que se utilicen las escuelas como centros de salud, ya que no se da atención a quienes no padecen COVID, hay mucha gente que tiene atrasadas sus citas y necesita ser operado de alguna cuestión y no hay lugar en los hospitales del IMSS y pues es necesario que se habiliten hospitales en otras partes como lo han hecho otros países, habilitar las escuelas y las universidades como centros hospitalarios, ya que ahorita pues no se encuentran en uso y aparte pues son propiedades del Estado. Pues vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, un paradigma muy importante económico en la mañanera de López Obrador informó cómo va a pesar de la crisis México va con números negros en cuestión económica y esto da mucho que decir ya que tenemos una nueva situación económica ya lo que aprendimos en las escuelas ya parece que es punto y aparte. Sí, porque ahora vemos que a pesar de la pandemia, a pesar de que hay muchas empresas que han quebrado y todo, México se mantiene con números rojos, tiene buen número crediticio, la gente quiere prestarle dinero a México, los bancos y sin embargo, el presidente de la República ha sido cauteloso y se ha dedicado exclusivamente a recaudar y no malgastar el dinero de los mexicanos. Lo mismo lo vemos aquí con el gobernador peregrino Jaime Bonilla, que se ha dedicado a sacarle agua a las piedras de aquellos que no pagaban, que no querían pagar, pues ahora ya están pagando y se está recaudando dinero que estaba perdido. Esperemos que lo mismo se haga con el predial de los municipios, ya que hay muchísima gente que no paga su predial. Ya hay voces que están pidiendo que se quite esa costumbre de estar dando condonaciones y descuentos de recargo. Es cuestión de que el gobierno cobre exactamente lo que hay y no que se esté esperando aquellos vivales que están esperando simplemente los descuentos anuales y pues se la pasan muy conchudamente, sobre todo aquellos que tienen grandes excesiones de tierra. Pues eso es lo que informó en la mañana Andrés Manuel López Obrador. Ustedes tranquilos, yo nervioso. Eso parece que es el mensaje de Mario Delgado a los morenistas y a los aspirantes a alguna candidatura para las diputaciones y las presidencias municipales por el partido Morena, pues ya que el día primero y el día dos de enero será cuando se tengan que dar los nombres de quienes van a participar en la posible contienda, si es que no cambian las fechas debido al COVID. Pero, pues por lo pronto, ya son muchos los que están tratando de buscar ahí alcanzar algún puesto para una candidatura. Pues cabe mencionar que Morena se va a abrir a la sociedad para tener candidatos ciudadanos, como se ha manifestado en diferentes ocasiones por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se dice el líder moral de Morena. Como todos ustedes saben, mi tierra es una esmeralda siempre bañada de sol. Desde el alta rumorosa les brindo yo mi canción a su laguna salada y a toda mi gran región. ¡Abur!